8.47 minutos. Buenos días, José. Adelante. Bueno, gracias, Julio. Saludos a todos. Buenos días. Yo quiero hablar de las 9.8 toneladas de cocaína que fueron encontradas o decomisadas o descubiertas en el puerto multimodal causero. Pero antes, cuando venía en el camino, escuché a Doña Consuelo referirse al acontecimiento que anunciaba Google en el día de antes de ayer en la revista Nature. Donde publicaron el paper, dando a conocer que habían logrado meter en una unidad de procesamiento cuántico 105 qubits. El bit es la menor cantidad de información en la computación, el bit. Entonces, el qubit es el mismo bit, pero en estado cuántico. O sea, en la física de partículas subatómicas. Recuérdense que átomo significaba antes indivisible. De hecho, Albert Einstein murió creyendo que el átomo era indivisible. Pero el átomo tiene una serie de partículas dentro que tienen, que configuran un universo propio. Y el ser humano no ha logrado no describirlo, no creo que todas estén descubiertas. Recuerden el bosón de Higgs del 2012, que le valió el premio Nobel a Peter Higgs en el 2012, cuando nosotros empezamos este programa en el otro edificio. Ahí dimos la noticia. Y entonces, se siguen descubriendo partículas subatómicas, que son familias dentro del átomo. Pero no hemos podido todavía aprovechar esa energía en beneficio de la humanidad. No hemos podido. En términos computacionales, hay varios proyectos importantes. El de Google y el de IBM Research, que son los dos en Estados Unidos o en Occidente, para mí, más importantes, hay otros en Europa, en China. Pero el de Google, que se llama Google Quantum AI, porque es computación cuántica vinculada con inteligencia artificial. Entonces, ayer anunciaron que habían podido hacer qué? Corregir los errores de umbral. Entonces, ¿qué es un error de umbral? Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado del gato de Rodinger, que es que si tú metes un gato y pones un switch con veneno dentro, tú no sabes si el gato dentro de la caja está vivo o está muerto. Cuando el gato está dentro de la caja, está en los dos estados. Se llama, está vivo y está muerto, porque tú no sabes si él tratando de salir activó el veneno y se murió. Pero cuando tú abres la caja, entonces lo encuentras en uno de los dos estados. O está vivo o está muerto. Entonces, en el mundo cuántico están los dos estados al mismo tiempo. Porque hasta que tú no lo observas, no lo perturbas. Entonces, el problema de la computación cuántica es que la relación de nosotros con ella, o la relación de entorno, o la relación de temperatura, afectan el desempeño cuántico y da un error de uno cada mil. En la computación clásica atómica es uno cada un billón de errores de chips. Entonces, ¿qué hizo Google? Logró, aumentando la cantidad de COVID, reducir los errores de umbral, las perturbaciones. Y eso ha hecho que Google haya podido... En cinco minutos. No, eso no tiene madre. Lo que ha hecho Google es hacer una predicción de circuitos aleatorios. Eso no existe. Es simplemente una prueba de cálculo computacional. Entonces, este muestreo de circuitos aleatorios, que puede resumirse como MCA, no lo había podido hacer ninguna plataforma cuántica del planeta. ¿Y de qué estamos hablando? Mira, mira, ¿y el Willow qué es? Sí, el Willow es... El chip. No, la can... El motherboard, o sea, la... Dice aquí que es el chip. No, ahí hay ciento... Es un chip que contiene ciento cinco cubitos. Ok. Es como un motherboard, como una tarjetica madre de silicio. Sí. Que voy a hablar ahora un poquito más de eso. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Hacer un cálculo de muestreo de circuitos aleatorios que a la computación actual, a la capacidad de cómputo actual, esa que nos ha llevado al espacio, que tenemos más de 20 mil satélites orbitando la Tierra, o que nos ha llevado prototipos a Marte, o que permite el Internet. Todo eso, que un avión vuele solo. Ustedes saben cuánto tiempo le hubiese tardado a una computación cuántica. Le hubiese tardado más que la edad que tiene el universo, que son 13 mil 800 millones de años. O sea, a toda la computación cuántica actualmente, hacer ese cálculo de muestreo de circuitos aleatorios le hubiese costado más de la edad del mundo. A una computadora, vamos a decir, de la existente. A la mejor del mundo. Le hubiera costado la edad que tiene el universo llegar a la solución. Y esta llegó en 5 minutos. 10 con 25 cero a la derecha. Y esta llegó en 5 minutos. En 5 minutos lo hizo. Esto es un cambio. Sí, no, no, no. Esto es lo que, ahora, oigan, ¿cómo se llama la unidad de Google que hizo esto? Se llama Quantum AI. O sea, Quantum AI significa la mezcla entre computación cuántica e inteligencia artificial. Sí, sí. Y eso es el umbral de una nueva civilización. No, yo no tengo la menor duda. José, pero eso deja a trato el mundo, entonces, ya esto que es de Google. No, imagínense ustedes que a Google le acaban de dar dos premios Nobel por la inteligencia artificial. Le dieron el premio Nobel por el Deep Learning, por el aprendizaje profundo, y le dieron el premio Nobel por el Alpha Fold 2. Las proteínas. Es el plegamiento de proteínas. Entonces, lo que ha hecho Quantum AI de Google es lo mismo que Google Fold, pero a nivel de cálculo de circuitos aleatorios. O sea, ¿qué es lo que hace Alpha Fold 2? Trata de predecir cómo una proteína va a formar órganos, tejidos, etcétera. Entonces, ¿cómo se va a plegar para formar órganos biológicos? Lo que está haciendo Google Quantum AI es calcular la posibilidad de circuitos aleatorios. Es lo mismo, obviamente, lo que ahora se está trabajando en laboratorio, en el futuro se va a utilizar. ¿Para qué? Para analizar el cambio climático, para analizar, por ejemplo, las mismas proteínas, para analizar los diferentes tipos de cáncer, para analizar todas las limitaciones biológicas y físicas que nosotros tenemos hasta ahora. Para mí, esto es un acontecimiento que el mundo entero tiene que celebrarlo, porque esto supone un cambio en la vida de la humanidad, tal y como la conocemos hasta hoy. Esto es un gran hito que se puede comparar, no sé con qué, o sea, honestamente hablando, no sé con qué acontecimiento se puede comparar este anuncio del chip Willow de computación cuántica de Google. En el 2018, ellos lo intentaron. Yo recuerdo que estábamos en Nueva York y yo lo comenté, pero ahora han logrado corregir la tasa de error que impide las perturbaciones en la relación que tenemos con los elementos de física de partícula o de computación cuántica. Gracias, José. Bueno, señores, miren, bajar de hablar de Willow a Caucedo, la jode, pero hay que decirlo. Miren, señores, yo cuando veo que el país está celebrando que hayamos incautado 9. toneladas, 9.800 libras de cocaína, en el puerto multimodal Caucedo, en Boca Chica, yo me pongo la mano en la cabeza porque tengo mucho tiempo estudiando el narcotráfico y sé que la guerra contra las drogas o es una conspiración contra la sociedad o es uno de los diseños de política pública más estúpido que haya construido el mundo occidental, para mí. Y también el mundo oriental, porque en Oriente también se persiguen la droga de una manera muy absurda. Y se persiguen de una manera muy absurda y la persecución de la droga es lo que determina el alto precio de las drogas en el mercado. Por ejemplo, un kilo de cocaína, si estamos hablando de 9.8 toneladas, estamos hablando de aproximadamente 4.000 kilos de cocaína, porque un kilo tiene 2.2 libras, ¿no? Entonces, en realidad, 9.8 toneladas, perdón, estamos hablando de 9.8 toneladas, estamos hablando de 4.5, hay que bajarlo a la mitad, porque está expresado en libras, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale un kilo de cocaína o una libra de cocaína, para que lo dejemos en la magnitud de libra, una libra de cocaína en Colombia? Una libra de cocaína en Colombia tiene que andar por 500 dólares. 500 dólares una libra, un kilo, mil y pico de dólares. Ok. ¿Cuánto vale eso cuando llega a Barahona? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Nosotros tenemos frontera, nosotros tenemos frontera marítima con Colombia y con Venezuela, por el sur, y tenemos frontera marítima por el este con Puerto Rico, con Estados Unidos. Estados Unidos es el principal mercado de consumo de drogas. Y Colombia es el principal país productor de coca. Estados Unidos es el principal consumidor y Colombia el principal productor. Y nosotros somos puente entre los dos, porque tenemos frontera marítima con los dos. Entonces esa libra de cocaína que en Colombia vale 400 o 500 dólares, cuando llega a Estados Unidos puede costar ya en su última milla de consumo, o sea, en funditas de gramo en la calle, puede costar hasta 50 mil dólares. Entonces pasa de 500 dólares a 50 mil. Y ustedes saben quién las une esos dos precios, República Dominicana. Porque ya Puerto Rico es territorio federal norteamericano y tienen casi la misma capacidad de consumo, ¿no? Pero si de Puerto Rico, en Puerto Rico quizá valga 25 mil, pero si de Puerto Rico se metió a Estados Unidos, ¡buf! Entonces lo que hace cara a la droga es la ilegalidad. Es que sea ilegal y eso hace difícil la disponibilidad. Y por eso yo digo que perseguir la droga es un tema absurdo, porque sobre todo deja el tema en la clandestinidad y lo que no se puede medir, lo que no se puede contar, lo que no se puede cuantificar, no se puede controlar. Y con esto lo que estoy tratando de decir es que toda la estadística que ustedes lean sobre el narcotráfico es subjetiva, porque no se puede cuantificar. Cuando 100 personas van a un banco y llevan su dinero, sus ahorros, el sistema puede cuantificar la tasa de ahorro. La puede cuantificar. Pero cuando muchos campesinos están procesando coca para convertirla en cocaína en la selva de Colombia, eso no lo cuantifica nadie. Todo eso es mentira. Pueden cuantificar la que agarran. Pero yo estoy seguro, 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 que esas 9.8 toneladas de coca que pasaron por ese puerto no es la primera vez que pasan. No es la primera vez que pasan, porque ningún cartel, ninguna operación de narco va a arriesgar en una primera oportunidad 9.8 toneladas. Pensar eso es como tener un pensamiento de niño. No, por ahí eso estaba pasando y alguna agencia internacional, la DEA o lo que sea, le dijeron a las autoridades norteamericanas agarren eso que va a pasar ahora por ahí. Porque aquí en República Dominicana no hay condiciones de fortaleza institucional para parar un cargamento de 9.8 toneladas. No la hay. No hay. Porque eso tiene demasiado incentivo. Imagínense lo que hay que sobornar, lo que hay que pagar, lo que hay que amedrentar, lo que hay que ofrecer para dejar pasar un cargamento de 9.8 toneladas de cocaína. Imagínense. Aquí no hay condiciones para resistir esa tentación. No la hay. Y yo le puedo poner a ustedes el caso, por ejemplo, de Paya, de la matanza de Paya del 2006, que fue donde yo comencé a preocuparme por estos temas. Todos eran de la Marina de Guerra. Todos los involucrados. Todos. Y cuando digo todos, es todos los que estaban en el operativo del tumbe de Paya. Todos. Pero antes de Paya, nosotros tuvimos a Florian Feli en el 1994 con el barco Phoenix, que era el dominicano que se presume que tuvo un vínculo personal con Pablo Escobar. Después lo mataron en, creo que fue en Najayo, porque tenía una suya adentro y le hizo un lío a un coronel y el coronel le entró a tiro. Florian Feli fue el primer narcotraficante después de la caída del muro, después de que sustituyó, se sustituyó el comunismo por el narcotráfico, en las persecuciones norteamericanas. Florian Feli en el 94. Después de Florian Feli en el 94, entonces, pudiéramos hablar de Quirino. Quirino en el 94, Quirino fue en el 2004, diez años después de Florian. Quirino que lo atraparon llevando una droga para Santiago ahí. Después de Quirino, Quirino Elías Piña, Florian en Barahona, miren la línea del sur, el litoral del sur, buscando el este, buscando Palmilla, buscando Cumayaza, la romana, buscando las lanchas rápidas para llevar la droga a Puerto Rico. Entonces, es el mismo litoral sur, es la frontera marítima de Colombia con República Dominicana para tratar de buscar la frontera marítima de República Dominicana con Puerto Rico. Se calienta Barahona con Quirino, con Florian. Ok, Quirino, al lado, en Elías Piña, cerca. Se calienta Quirino, Paya, en el 2006, dos años después de Quirino, el tumbe de Paya. Luego, 2010, 2008, 2009, viene Figueroa Agosto con Toño Leña, que duró hasta que lo persiguieron y hasta el 2000, creo que fue hasta el 2010, operando en República Dominicana como un rey. Después de Figueroa Agosto, yo recuerdo que hicimos las dos entrevistas con Figueroa Agosto cuando estábamos en la Z, y él nos dijo a nosotros, y a este punto era que quería llegar, yo no sé si Julio Auri lo recuerda, cuando él dijo, ahora la droga la están sacando por Caucedo. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, sí. Ahora la droga la están sacando por Caucedo. Señores, eso fue en el 2010 que lo dijo Figueroa Agosto y estamos en el 2025, hace 15 años, y ¿sabes lo que dijo Figueroa Agosto? Sugirió que era Arturo del Tiempo, Arturo del Tiempo, Márquez, él lo sugirió en el 2010 que Arturo del Tiempo Márquez estaba sacando droga de Caucedo para Europa, ¿a dónde iba la droga que atraparon las 9.8 toneladas? ¡A Europa! Es una ruta que tiene más de 40 años y sigue operando, se calienta un punto, cogen otro, se calienta un punto, cogen otro, y por eso quería hacer esta descripción. Yo estoy absolutamente convencido de que la mejor forma de enfrentar el narcotráfico es legalizando las drogas pop, porque las drogas que provocan daño irreversible como el fentanilo, hay que declarar la crimen de lesa humanidad y yo espero que Donald Trump, que por su personalidad rocambolesca, puede asumir posiciones disruptivas, reciba algún informe de todas las personalidades científicas que han firmado cartas para que las Naciones Unidas dejen de promover la persecución contra las drogas y pasen a un proceso de abordarla más inteligente que tiene que ver sí y sí con su legalización. ¡Cambio y fuera!